Pues el día de hoy tenemos un programa sumamente especial porque vamos a dar continuidad a la historia, la neta, lo que ocurrió, los hechos, los facts, los números duros, los vamos a tener aquí el día de hoy con la presencia de un veterano, un veterano cuando le pregunté que, ¿cómo quieres que te pongamos en el flyer? Me dijo, mira, soy de la banda de los gatos, de la banda chochentera, es decir, hasta humilde para referirse a sí mismo y yo considero que él es parte del eslabón perdido de la escena skate, de lo que tenemos el día de hoy como skate mexicano, porque yo consideraba que este servidor, que es de quien está hablando en este momento, o sea, yo, era parte de la segunda generación y no, hubo antes que yo, entre los inicios, los ancestros, como les llamo, el Ogi, que ya tuvimos aquí el Ogi, y yo, y esta generación que corresponde con un servidor, pues está esta banda que estuvo patinando a mediados principalmente de la década de los ochentas y quiero agradecerte, mi querido Alexo Montiel, que estés aquí con nosotros, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos en San Diego, California, transmitiendo para toda la banda de skate, todos esos rucos locos que andan por ahí Desde San Diego, California Está en el mero lugar de la diversión Vives en Oceanside, ¿correcto? Sí, sí, cerca de Oceanside Oceanside, ese contado de San Diego Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar con toda la Salvation Army, por tu disposición y tu tiempo, y recuerdo que cuando estuvimos por allá de paseo en San Diego, fuimos a once skate park, yo creo que en cuanto, en siete días Eh, cinco días Con las chicas de acá, recuerdo que fueron, fueron muchos skaters los que visitamos Pues muchas gracias Sí, ya han abierto más, han abierto un poquito más últimamente Oye, ¿cada cuándo abren un skate park allá en San Diego? La verdad no tengo idea, pero abrieron uno cerca de mi casa y yo nunca me había metido a un bol, tiene dos años que me metí, no me quise quedar con las ganas Eso Oye, ¿en qué año comenzaste a patinar, hermanito? Pues, desde que yo tengo uso de razón, siempre he sido bien activo, bien, bien a, desde morrito, desde chiquillo, desde, empecé en un patín del diablo Ah, jala, no me digas que empezaste en esos que eran como guacales montados sobre, sobre polines No, 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 no soy tan viejito, ¿verdad? Ah, viejito, ¿verdad? Estoy viejito, pero no tanto Ok, ok Eh, eh, era un patín del diablo de esos que tienen manubles que pueden, podían como decirle ahorita los scooters Ok, ok Eh, que tenían sus llantitas, su volantito Y yo salía y saltaba a las banquetas Y ya sabes, jalaba el, el scooter Y, y, y brincaba y daba el saltito Y, ah, ya para mí ya era una gran La hazaña, ¿no? Hazaña ya, banquetas, salía volando y la caía Y, ah, ya me sentía que, desde morrillo era bien prendido Y todo eso me ayudó para, cuando agarré un skateboard Ok Se me hizo fácil Se me hizo fácil En mi, mi primera tabla fue una alba delgadita Ok Pero yo ya tenía esa, esa facilidad Se me hacía fácil andar en la patineta Claro Sí Ya tenías el equilibrio, la fuerza, ¿no? Ya, ya, ya conocía, ya sabía y Era aventurero, era aventado Me gustaba aventarme Hacíamos unas rampitas de madera y las brincábamos Desde, desde Salía volando cuando todavía no se inventaba el oli, ¿es correcto? Porque cuando tú patinabas fue más o menos cuando se inventó el oli en Estados Unidos Que tardó en llegar acá Pues ¿Qué año era más o menos? Ni sabíamos, ni sabíamos que era nada de eso de oli Nomás salíamos volando y era la hazaña, la gran hazaña ¿Qué sentías? Oh, ya, la adrenalina Yo desde morro era bien prendido, era bien activo Yo no, era de esos niños que me decían ¿No puedes estar quieto? Siéntate ahí Pero acá yo andaba bien prendido Yo a mí me gustaba la emoción Muy bien Desde chico ¿En dónde, en qué zona de la Ciudad de México te encontrabas y con quién te juntabas? Pues Más que nada con mis primos Mis primos Los Gatos Éramos los que andábamos en todo esto Y mi primo Fernando Riveros Fue el que nos inició en todo lo del skate Él fue el que nos metió Y tenía su patineta Y mi primo Fausto y yo nos sentábamos en su patineta Tenía una Doctown Ok Y nos sentábamos en ella Ya sabes, de morritos De catamaran Con un pie Este Hincado Y con otro te empujabas Y agarrando la patineta Sí O nos sentábamos y uno nos empujaba Pero se nos hacía ancha Porque estábamos chicos Pero Eso fue lo que nos ayudó Nos Mi primo Fernando fue el que nos metió en esto del skate Oye, ¿qué año era más o menos para que nuestra audiencia se Tener un poquito de contexto Sí, para contextualizar Y también me dio curiosidad Lo que estás contando Esa que fue aquí en México Sí, en la ciudad Y que eran Los Gatos, por ejemplo Yo no tengo ni idea Los Gatos Eran Un grupo de mis primos Y yo Que nos juntábamos en ese tiempo Y estábamos queriendo patinar Andábamos este Con la idea de Del skateboard Y este Y nos decían los gatos Porque Mis primos Fernando Riveros y Jaso Mis hermanos Son de ojos verdes Y Y un chavo que patinaba ahí en la fuente Se llama Horacio Él ya tenía tiempo patinando Llegamos a patinar ahí a la fuente Y nos Nos Puso los gatos Que los gatos Ya sabes Cuando uno son No conoces Alguien Generaliza Dicen Los gatos O los O los Gordos Los chinos Y así nos llamaban los gatos Oye Para quien no conoce Que nos está escuchando Cuando habla de la fuente Alexo Se refiere a la fuente Que está en la puerta 2 De la ciudad deportiva Aquí en la Ciudad de México Es un Es un lugar Que originalmente Era una fuente Un espejo de agua ¿No? Pues Originalmente Habían construido una fuente Pero Nunca la llenaron Nunca tuvo agua O No sé qué pasó Pero nunca tuvo agua Es raro eso Que pasa en la ciudad de México ¿Verdad? Qué raro Pues es que era para que hicieran El escape Ah Pero tenía destino Para hacer semillero Porque de ahí salieron Varios de los mejores patinadores De México Sí Y Y nosotros fuimos De los que empezamos A ir ahí A la fuente Porque había unas paredes Este Inclinadas ¿No? Sí Era Era un No No tenía vertical Pero sí era una Especie de rampa Nos vamos Y estaba un poco Un poco alto Estaba este Y estaba un espacio Donde estaba lisito Para poder subir y bajar Y era donde hacíamos trucos Muy bien Era donde Donde empezamos Se puede decir ¿Cuánta banda se juntaba ahí Cuando empezaron en esa época? Pues Fíjate que cuando nosotros Empezamos a patinar Teníamos la idea De patinar Pero no No encontrábamos Donde patinar Estábamos Este Buscando Lugares En donde Patinar Y nos dijeron Que en la fuente En la fuente Se juntaban chavos A patinar Y llegamos ahí Y ya había Algunos chavos Pegándole ahí En la patineta Entre ellos Estaba Héctor El Patas Y su hermano El Patas Andaban Este Ahí en bicicletas En BMX Y también en patinetas Y estaba Este Un chavo Que se llama Horacio Su hermano Luis Y el Hutch Y Y tenían patinetas Y BMX En ese tiempo No estábamos peleados Al contrario Estábamos unidos La patineta Y las BMX Nosotros llegábamos En BMX Y en Crucity Teníamos nuestras tablas Y ellos eran Radicales De ahí Eran locales De ahí Ya le daban Ya le pegaban Los veíamos Que entraban Y hacían Un front side Un back side Bajaban Se aventaban Desde allí De la fuente Y nosotros Pues aquí es Aquí es lo que Estamos buscando Ahí está la tribu Sí Y llegamos Mi primo Fausto Yo El gato mayor Que es el que nos enseñó Todo El gato El gato mayor El gato rock and roll El gato volador El gato volador Y este El pajik Es Ya murió Él Pero él también Patinaba Para que se den una idea De que ya están bien Rucos los gatos Como yo Ya 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 estamos bien Oye Vamos a Vamos a interrumpir La 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 historia Para que se queden picados Y que podamos escuchar Una de las rolas Que nos pusiste Habíamos iniciado Con esta de Con We're gonna fight We're gonna fight For your right party Ese es Vamos a pelear Por nuestro derecho Al desmadre A la fiesta Y con cuál nos vamos a seguir Vamos a escuchar De Ramones Surfing Bird Ay no más Ah que la puse Es curioso porque la puse En la versión de No esta misma Sino de The Trashman En Nos vamos a contaminar Aquí en Con algo de surf Versión punk Y regresamos aquí A Skater Ride Con Alexo Montiel Ah si Este Podemos platicar también De Tuviste Ustedes tuvieron una rampa De concreto Que salió en la revista Rescate También lo vamos a tocar Pero ahorita lo que te pregunto Ivonne Y por ahí le vamos Quilando Este Y ya luego ya no supe más De los gatos Hasta ahora Que es Como que Nos perdimos Underground Digo underground Y con mucho respeto No porque hubieron Una escena amazing Sino que De donde yo me juntaba Pues no había No los veía Yo pues Yo no sabía Más que por la revista Porque hubo una foto Que tengo muy grabada En mi memoria Que es la foto Que toman así Como se ven Como las plantitas El gumbox Se ven las plantitas Y al fondo Se ve el medio tubo Es una foto muy artística Muy bonita De la revista De la rampa De los gatos Y nunca tuve chance Estaba en Tlaxcala Un lugar así ¿No? No Ahorita los Cuautla O Morelos No sé Por ahí No te escuchamos Quedan 10, 15 segundos Ya entramos contigo Ok Cacho Se fue Se fue Esta rola De los Ramones Que la neta Salvation Army Pues sí Siempre Este origen Poncarro Surfero Garagero Que tiene que ver Mucho con el skate Pues aquí está presente Todo esto es Las sugerencias De los gustos De nuestro invitado Del Alexo Oye Alexo Cuéntanos Ahí te iba a hacer Alguna pregunta Ivonne Me da curiosidad Pensando en el contexto Actual que estamos viviendo Con la comunidad De skate Me imagino Bueno me imagino No Específicamente en Latinoamérica Con todo este tema Del deporte organizado En ese tiempo En el que estaban Ustedes empezando A patinar Que todavía no había Tanto auge De skate parks Cómo era Cómo era la dinámica De la comunidad Es decir Había fraternidad Cómo 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 convivían Que además eran pocos Pues éramos muy poquitos Pero estaba chido Porque Llegábamos Y Y nos conectábamos Este No había ni Empezamos a ver Oye Pues este chavo Tiene una tabla Una power Peralta Es la primera vez Que cuando yo vi a Horacio La primera vez Que vi a una power Peralta Una Alan Gelfand Ay Sí existe Hubo esa tabla Aquí en México La Alan Gelfand Sí Sí Y Fue la primerita Power Peralta Que yo vi Y me deslumbró Porque Solo la veía yo En las revistas En la Y Me sorprende a mí Me sorprende a mí Yo no sabía Que hubo esa tabla Aquí en México Menos que la tenían Ustedes Porque estamos hablando Y aquí esto Para la audiencia Es Alan Gelfand Es el inventor De la maniobra Más famosa De la historia De los deportes De acción Que es el Oli El fundamento De todo lo que existe Y bueno Tener una tabla Profesional de él Pues es otro nivel ¿No? ¿Qué onda? En esa época Imagínate Sí, sí, sí No Era algo Porque nosotros Estábamos acostumbrados A tablas chiquitas Y de repente Empezaron a entrar Las anchas Y más pesadas Todas las solas Mi primera tabla Así que tuve Fue una Sims De la Mike Plumber Ok Y este Y nos conectábamos Por las tablas Que teníamos La Variflex La Gato Helguera Pero estamos hablando De tablas Que fueron heredadas De los 70 ¿No? De los 70 Por los nombres Que me estás diciendo Jimmy Plumber Era un pro De aquella época Ajá La 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 Mar La Este Todas las Ajá Nosotros teníamos Esas tablas Porque Éramos de la Generación de 70 Dimos el brinco A los 80 Cuando empezaron A salir Las Las tablas Este Ya anchas Y más Este La Variflex Todas estas Porque antes Eran unas tablas Delgaditas Las Gordon Smith Claro Las Pipeline Era más como para Como para Freestyle Bajadas Lalom Estas cosas Que había en los 70 ¿No? Entonces Nosotros empezamos Con esas tablas A darle Pero te digo Que a mí me deslumbró La primera vez Que vi una Al Angel Park De la Paul Peralta Porque Apenas estaban Empezando a entrar Aquí a La ciudad de México Y Y por eso Nos conocíamos Éramos muy poquitos Pero nos conocíamos Se querían mucho Te digo Que ellos Ya le pegaban Ahí Y este Y nosotros Llegamos Y empezamos A darle A darle A darle Y ellos Tenían un grupo De rock Y se empezaron A salir Y se fueron Y nosotros Nos quedamos Ahí ¿Se fueron De rock stars o qué? Sí Nos quedamos Como radicales De ahí De la De la fuente Ya éramos Llegamos ahí Como Desconocidos Y nos quedamos De radicales Allá Los dueños Del spot Ya Los locales Sí Los locales De ahí Oye Y después Llegó En ese tiempo Llegó El Mario Ajís Ok El Moy Los macotos Los macotos Eran dos compadres Este De origen oriental Mexicanos Eran tres Eran tres hermanos Tres hermanos Ok Este Y llegó El Aurelio Ahí río Fue donde Donde yo recluté Aurelio Ándale Aurelio Para quien No escuchó El programa anterior Lo tuvimos aquí De invitado Por eso es que Le estamos dando Continuidad A la historia Aurelio Tú lo Tú lo Indujiste O cómo estuvo Cuéntanos la historia Te voy a contar Cómo estuvo La cosa Ahí con Aurelio Porque nosotros Ya teníamos Desde el Ochenta y uno Ochenta y dos Ochenta y tres Ochenta y cinco Hasta el ochenta y cinco Ahí patinando En la fuente Éramos Te digo Ya éramos Los locales De ahí Ok Y siempre Se nos juntaban A ver Este Teníamos público Entre público Que estaba ahí Y Eran chavillos Morrillos Que entre ellos Estaba el jícamas Y el mo Y todos ellos Se paraban ahí A vernos Y luego ya llegaron Con sus tablas Y en una de esas Estaba Aurelio Y yo vi que tenía Una tabla Delgadito Una Y le dije Oye A ver chavo A ver tu tabla Y ya me la enseñó Y la probé Me subí Hice unos slides Y dice Oh está chida Digo ¿Por qué no le pegas aquí? Vente con nosotros Y fue que Empezó a ir Ahí con nosotros Porque él dijo Que ya hemos estado Platicando Y él me comentó Que él iba a jugar Fútbol Ahí a la puerta Dos A la deportiva Pero como Él nos veía Que andábamos Ahí patinando Llevó su patineta Y se quedaba Horas viéndonos Estaba ahí Viéndonos Y viéndonos Y él Él era el que estaba Ahí paradito Y fue que yo Lo recluté Me lo imagino Aurelio chiquitín Sí Bien flaquito Ahí estaba todo Y este Yo lo recluté Lo invité a patinar Y de ahí Creo que nunca ha parado Pues sí Excelente Y pues mira Verlos Encontrarnos con ustedes Después de más De 40 años Es una maravilla Dime Hay un Hay un Hay una Un efecto Una Un momento Que fue donde yo Entré a patinar En el 87 Que fue en la expo Deporte Y ahí vi un medio Tubo Pero según entiendo Ese medio tubo Tuvo una historia Cuéntanos la historia Porque ahí fue donde Yo empecé A mí Yo vi Yo llegué Vi al Greñas Este Vi al John Aguilar Ya patinando Ya más desarrollados Ya haciendo aéreos El Greñas Haciendo Miller Flips Maromas Para atrás Y me volaba la cabeza Yo no tenía Ni para una Ni para una Sticker Tenía dinero Ahora ya tengo Como para una Sticker Pero antes No tenía Cuéntanos Te voy a platicar Te voy a platicar La verdadera historia Del medio tubo De la Sopas Por primera vez En la historia Pongan la atención Por favor Después de tanto tiempo De estar nosotros Ahí en la fuente Patinando Nos conectamos Con la Federación del Deporte Y ellos Hacían la Expo Deporte Cada Cada año Pero como que La Federación del Deporte Pero hablas De la Como el Deporte Pro de DF Es como hoy El Deporte Ah ok Le llamaban Pro de DF Si Y este Y Nos Dijeron que querían Este Hacer una Que hicieran una Exhibición Y que Que ocupábamos Y ya les dijimos Que un medio tubo Pero fue todo Así en Caliente En caliente Haz de cuenta que El La Expo Deporte Empezaba A la siguiente semana De que estábamos Hablando ahorita Y Ahí en el Palacio De los Deportes En el sótano Hasta abajo Hasta abajo Hay este Gente que se dedica Tienen herrería Carpintería Tienen Claro Los de mantenimiento De ahí del Palacio Los de mantenimiento Y en el sótano Más profundo Del Palacio De los Deportes Fue donde Desde las entrañas De la tierra Desde las entrañas De la tierra Fue donde se construyó El 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 medio tubo Y sabes que Mi respeto Los tenían A marcha Forzada Trabajaban día y noche Y las personas Que tenían ahí Ah O sea que si les importaba El skate En aquella época No 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 Les importaba Lo que les importaba Era la presentación De De la inauguración De la Expo Deporte Que estuviera listo Para esos días Oye De que material Era la pista Por favor Dinos Era este De perfiles De De acero Y lo forraron Con madera Nosotros les dimos Las medidas Ok Les dijimos Que tenía que ser De 10 de largo Por 4 de ancho 2 de alto Y 2.50 Con Con este 50 de Centímetros De vertical Alame No era de bastante Respeto Y con base Inmensa esa pista Y con una base Arriba De los dos lados Para que pudiéramos Estar parados Arriba Puro rock Ahí se hicieron Rockstars Ustedes Ajá Pero lo que no Lo que nunca supimos Es que tenía que Llevar Coping Ah no bueno Ya sé Ese mal del coping Empezó ahí Y hasta la fecha Muchas autoridades Construyen pistas Sin coping No te preocupes Si entonces Este Los traían a marcha Forzada Día y noche Haz de cuenta Que hoy platicamos Y mañana Fuimos a ver Y ya tenían Unas Los arcos Ya Los ángulos Ya tenían Los Digamos Es el inicio De las pistas Construidas En la Ciudad de México Estamos hablando De la historia En una semana Se aventaron El El Medio tubo Ya listos Para Para el Meeting Político Con Alex Vamos a escuchar Una sugerencia Que nos hace José García Que nos saluda Vía Twitter Dice Buen día Ya listos Para escuchar Rolitas Y chismecitos De la farándula Del skate A ver si puede sonar Ride the sky De Lucifer Friend De la intro Del video Del video De Fallen Este video De Fallen Es del 2008 Fallen Fue Bueno No sé Es o Fue No Ya fue 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 De calzado Si Y este video Fue producido Por Mike Gilbert Y Jamie Thomas El famoso Jamie Thomas The boss En este video Sale Chris Cole Sale Pues obviamente El mismo Jamie Thomas Tommy Sandoval Y pues vamos A tener un cliente Satisfecho Y regresando Leemos otros mensajes Más de Twitter Y le damos más información Si tienen alguna pregunta Para nuestro invitado especial Se pueden comunicar con nosotros Con el hashtag Skator Die O con el hashtag Sálvame Radio Nos vamos con Ride the sky De Lucifer Friends Pues entrevistas Como la que tenemos ahora Con el buen Alexo Oye Alexo Cuéntanos En aquella época Nos quedamos Se llevaron el medio Tuvo a donde Que hicieron Cuéntanos las anécdotas Suelta la sopa Ok Mira Estuvo padrísimo Ahí cuando estuvimos En la Expo Deporte Porque Era lo que nos gustaba Lo que nos apasionaba Patinar Y patinábamos Desde que abrían Hasta que cerraban De plano Nos corrían ahí Y entre esos Estaba Ahí este El Greñas Y su hermano Los Macotos El Jícama El Aurelio Mi primo Hazo Y yo El Mario Ajís Mis hermanos Era una buena banda De La banda Chochentera Los Chochenteros Puros Chochitos Y ya somos Puros Chochitos Pero este En ese tiempo Estaba padrísimo Porque se nos juntaba Mucha gente Y entre esos Estabas tú Bueno Yo llegué Ahí en el 87 Siendo un Esquin Tenía 17 años Cuando los conocí a ustedes Entonces este Era padre Porque Yo estoy seguro Que había muchos Morritos Que Veían Nos veían Ahí patinando Y les cambió Yo soy uno de ellos Yo quiero patinar Y era padre Porque Nos la pasábamos Bien suave Ahí Tenemos muchas Anécdotas Me pidió Héctor El Patas Que contara La Historia Del François Un chavo Que le decíamos El François Porque Déjame Adivinar Porque Pronunciaba La R Así Ajá Lo conociste No Pero seguro Así le decimos Francés No Decía No sé de dónde era Pero decía La patineta Por Por Alta Doce Dólares Entonces Este Estábamos Ahí El François Estaba hasta Arriba Y en ese Tiempo Mi este Mi esposa Que era mi Novia en ese Tiempo También quiso Patinar Y la Empecé Yo a Columpiar La agarré De las manos Y la empecé A columpiar En el medio ¿Verdad? Ok Vamos así Y se le va La tabla Y pum Se le va Para arriba La vertical Y estaba El François Así En este Viendo Patinar Y pum Le pegan La La quijada La tabla No No Santo Remedio Porque después Hablaba La patineta Tijuana Doce Dólares Ah ya Sí Fue la Fue la Hay cambio El acento Le arreglaron El asunto Aquí Le arreglamos El asunto Del francazo En la quijada Buenísimo Oye En aquella Eran buenos tiempos Eran buenos tiempos Que Bien Bien a menos Oye Cómo vivía Esa banda Cómo era el perfil De un patineto De esa época Qué hacían Cómo se vestían Cómo hablaban Qué les gustaba Qué consumían También Pues teníamos Muchas influencias En primera No teníamos La tecnología Que tenemos Ahorita Ok No teníamos Tú tienes Un celular En tu mano Ahora tienes Un celular Y tienes El mundo En tus manos Pero nosotros Usábamos Lo que teníamos Que llegaba A nuestras manos Que era Por ejemplo Era el cine Las películas La música Las revistas En el cine Veíamos Lo que Nos llegaba Películas muy buenas Como Recuerdo ahorita Por ejemplo La de Cuadrofemia Que Era una película Que hablaba De la generación La juventud Y era Donde estábamos Buscando Nosotros Nuestra identidad Estábamos Preparándonos Buscando Donde encajar Y donde encajamos En el skate Pero todas Esas películas Nos Nos veían La de Pink Floyd No sé Una película Una película Muy buena Muy buena Que les recomiendo Es la de Este Del Tenoch Ramos La de De veras Me atrapaste Otro Es este Otro Veteran De veras Me atrapaste Esa película Retrata Cómo vivíamos Exactamente En los ochentas Parece que Nos la hicieron Nosotros ¿Cómo se llama La película ¿La repites Portis? De veras Me atrapaste De veras Me atrapaste Con el Tenoch Ramos El Tenoch ¿Tú conoces al Tenoch? Hay que traer al Tenoch Ya mencionaron A nuestro siguiente invitado El Tenoch Lo vamos a tener aquí Vamos a pescarlo Es así con réplica Este Siempre hay un invitado Dice quien y viene Un abrazo Para el Tenoch Oh Es la mera onda Este Y Pero fíjate Esa película La pueden buscar En YouTube Es muy recomendable Para el fin de semana Pero esa película Retrata exactamente Cómo vivíamos Bueno y escríbanas No nos dejes En las cosas Cómo era un patineto De esa época Sí Te digo que no teníamos nada Lo único que veíamos Eran revistas Y en el 79 80 Veíamos las revistas De skateboarding Veíamos el A Jay Adams A Tony Alba A Stacy Peralta Al Cho Kubu Todos tenían su mata larga Todas las leyendas Todas las leyendas Y yo también Me identifiqué con eso Yo quería ser Fkater Y me dejé el cabello largo Y te voy a platicar Otra anécdota Yo tenía mi cabello largo Y todo Yo quería parecerme A todos esos Other school ¿Verdad? Pero en ese tiempo También Estaban los menudos Los parchís No me imagino Una combinación Entre Entre Ricky Martin Y Tony Alba Las flans Todo eso Las flans No, las flans Son más para acá ¿No? No, no Sí, pero O sea, era lo que estaba rifando Pero yo quería ser diferente Yo no Yo no Me habías asustado Dije No, no, no Yo Yo era lo opuesto Ok Lo que me refiero Que yo me dejé mi pelo largo Y todo Y una vez Este En el clase Este En el colegio de bachiller Estrés Un maestro Hizo una pregunta Y este Y dice A ver Que conteste el güerito De Magneto Dice No 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 me la acababa No De Magneto No me bajaban de Magneto Ahí mis cuates Por la greña ¿No? Sí, por la greña Y flaquito Y así bien guapísimo Tú Y flaquito Y el pelo Me dio güerillo No El güerito de Magneto No Pues me dio la torre Ya a partir de ahí ¿Quién era el güerito de Magneto? ¿No te pusieron un apodo? Sí No me la acababa yo con eso Pero Yo más bien Yo Mi estilo Lo que Con lo que yo me identifiqué Era con El skate Yo quería ser diferente Y sentía Y sabía que era diferente Y Y por eso Traía mi cabello largo Y siempre andaba con mi patinita Hasta en la escuela Andaba en el skate En el salón de clases Con mi skate Oye ¿Qué trato Les daba la policía Cuando los veía patinando En las calles? No Pues ni nos pelaban No Nos tiraban de mugrosos Ya desde ahí Desde entonces Ya éramos mugrosos Vándalos Sí Pues nosotros andábamos Como Los ramones Ahí con pantalón Device de mezclilla Camisa negra Chamarra Unos converse negros Y desde ese tiempo Ya Ya ahí poníamos la moda Ya seguimos Nuestros pantalones rotos Ok Creo que ahorita Son los Los que más valen Los que están más rotos Ahorita ya hay una nueva moda En el skate Que vamos a comentar Al regreso De la siguiente rola Este En relación A cómo han cambiado Las modas En la patineta Vamos a regresar Contigo Alexo Después de esta rola ¿Cuál es? Vamos a escuchar Una canción De uno de los discos Que vamos a escuchar Este fin de semana Y al regreso Les comparto Cuáles son esos discos Por ahora Les cuento Que es Jungle Music De D-E-S-I Dynamite MC Con Logistic Regresamos Vamos a escuchar Un poquito De Gordo Sound Gordo Sound Aquí en Skater Day Déjalo que ella sabe patinar Estamos aquí De regreso En Skater Day Y voy a aprovechar Para comentarles Cuál es la programación Que sigue Durante este jueves Ya saben De dos a cuatro Vamos a escuchar La agradable voz E información Y muy buena música De Eli En Elysium De cuatro a cinco Tendremos al pinche Pepe rock Con rock and roll Mierda Ya acaban de escuchar El promo Así de que Es la onda Ya saben Que nos pueden sagrar Los oídos Y los ojos Pero vamos a tener Muy buenos comentarios Muy buenas críticas Con Muy buen sentido común De siete a nueve Tendremos a Sálvame Radio Con el Warpick Y de nueve a once El ruido y la furia Con Fernando Benítez Ya saben Que tienen una muy buena Cátedra ahí Y pues la canción Que escuchamos Hace parte de El Disco Hospital De Hospital Records De sus veinticinco años Del dos mil veintiuno Este va a estar En el canal tres En el canal dos Estará Thomas Anchor Smith Perceptual Geography Del dos mil veintiuno Y en el canal uno Tendremos a Dancing Dos De Lucy Del mil veintiuno Recuerde que son tres discos Son tres discos simultáneos Que estarán el sábado A las siete de la noche Y el domingo A la una de la tarde Se pueden entrar a la aplicación No tiene ningún costo Escuchar los tres discos En los tres canales Así de que Pues se lo recomendamos Pervientemente Se diría Pervientemente Ajá Muy bien Y mi querido Alexo Oye Este Cuéntanos algo ¿Cómo eran los apodos En aquella época? Cuéntanos del apodo Más Rancio Más ácido Más cagado Más Algo De allá De que llegó Pues Antes Más que el nombre De la persona Lo conocíamos Por el apodo Ok O por la tabla Que traía Ok O el güey De la Ray Bons Robínguez No sabíamos Cómo se llamaba Pero traía Una Ray Bons Robínguez Ya Eh Y entre esos Era Lalo Este Que es En paz descanse Lalo Fernández Lalo Fernández Traía una Ray Bons Robínguez Y no Cuando llegó No lo conocíamos Nomás lo ubicábamos Por el En las Ray Bons Ya después Supimos que era Lalo Y no sé Por qué le decían El monstruo de Aragón El monstruo de Aragón Yo no sé Si vivía en Aragón Pero O si era un monstruo El monstruo de Aragón Porque las fotos Que me compartiste Aparece él patinando ¿No? Sí Él era parte De la banda Checha entera De la parte De la banda Checha entera Y De esa De ese desfile De la Expo Deporte En el Zócalo Hay unas fotos Que aparecieron En el periódico Y él sale patinando Imagínate un medio tubo En el medio del Zócalo Y toda la banda Ahí viendo Patinar a estos Corajidos Sí Y para contestar La pregunta Que me decías De los apodos Más calabazos Están de Mario Agis El jícama El jícama Le decíamos El jícama Porque él tenía Su piel blanca 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 Parecía Parecía El gasparín Si hubiera sido Tenía Pequitos Le hubiéramos Dicho Jícama Con chile Pero no Oye Mario Agis Ya se fue a broncear Vive en Puerto Escondido Anda en Puerto Escondido Por allá Surfeando Qué chido Imagínate Surfear todos los días Pero ni así Agarra color No No lo he visto Nomás veo Lo que postea Bien ácido Pero no Tengo contacto Mucho contacto Todavía con él Pero este Salúdamelo por favor Un abrazo Para Para el gran Es la onda Que no hagan corajes Dile que no hagan corajes Porque ya está grande Y los Los corajes Hacen Por favor Oye Este Pues ya estamos llegando Te decía Ya estamos llegando Al final Y tus últimos comentarios Suelta lo que estabas diciendo Por favor Me decías De lo de la expo De la Al chócalo Que patinamos ahí Este Pues Fueron momentos Muy padres Porque Juntamos mucha gente Mucha gente De Estoy seguro Que de ahí salió Mucha gente Que le inició El El Cusanito De patinar Como cuánta gente Había en esa plancha No 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 los conté Es una gran respuesta Pero más o menos A ojo de buen Es como decir ¿Cuántas canicas Tiene el vitriolero? No Bueno Sí Pero hay más o menos Tú que dijeras Unos La verdad La verdad Nosotros estábamos En la rampa Patinando Solo sabíamos Que había mucha gente Ok Y sí Pienso que La expo Deporte Y el Chócalo Todo eso Promovió mucho Lo que es ahora El skate Ahorita en México Wow Pues ahí está El dabón perdido Señores La segunda generación Del skate En México Que siempre Yo A lo mejor Es un poco arrogante De mi parte Haber dicho Que yo era De la segunda generación Y la verdad Es que no es así Yo vengo De la generación De la que vienen Ustedes Mira Yo he pensado Una cosa No sé Tal vez estoy equivocado Pero yo pienso Que la generación Como Ogi Camacho Vicente Alonso Sí Luis Reynoso Toda esa banda El Cacha Manolo Ellos son las semillas Son las semillas Son la La old school La vieja escuela ¿Verdad? Los ancestros Los ancestros Sí Y Del Hasta el 70 Y del 80 Al 90 Se puede decir Que somos La banda chuchentera Todos los chuchenteros Que estamos ahí Chacheando Todavía Bueno yo soy chuchentero Todavía Pero de la final Todavía alcanzaste Pero Pero tu Tu auge Fue en el 90 Pienso Sí Del 90 Al 94 Fue cuando yo andaba Compitiendo Entonces De ahí Viene la generación Del John Aguilar De De toda esa banda Ahí fue donde yo nací Del Redrobo Digo Del Rodrigo El Rodrigo Si quiero Es un saludo Para el Rodrigo De todo De esa banda Que patinaban muy bien La verdad Vinieron A A superar A los maestros Los alumnos Superaron A los maestros Pero ellos Se hacen llamar Este Veteranos 90 Sí Después ahí Yo considero Que El 2000 Empezó La Los millennials La nueva escuela La nueva escuela La nueva escuela En un programa Apenas oí La nueva sangre Sangre nueva Yo pienso Que esta Es la última generación Que está ahorita En este momento Sangre nueva Pues mira Yo ubico De esa generación A toda la banda Que es pro Que hoy día Tienen marcas Que han hecho Videopartes Y la nueva 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 Es la que va Para las olimpiadas Es como Es mi forma De pensar No sé Tal vez estoy equivocado Pero es como yo Asocio eso Claro Y otra cosa Muy importante Que te quería decir Yo Son conceptos Que yo tengo ¿Verdad? Yo tengo Pienso que Todos somos Como un rompecabezas Gigante Que cada uno De nosotros Somos Una pieza Que va Embonando Una con otra Así como yo Este Metí a Aurelio Aurelio Metió a otros Y otros Metieron a otros Y así se ha ido Haciendo el rompecabezas Así es Gigante Que bonito Y Y yo tengo La pieza Que me juntó A mí Fue mi primo Fernando Riveros Fue el que Inició todo El gato mayor Que Por él estoy Patinando Si no A lo mejor Yo considero Que yo Estuviera en otra Cosa O no estuviéramos En esta entrevista Ahorita Claro No Si él no lo hubiera Hecho Tal vez mucha gente No estaría patinando En este momento Por eso Esto que dices Es fundamental Sí Es mi idea Yo Es lo que yo Pienso Es algo Excelente O lo asimilo También Como un árbol Que las raíces Todo esto Son Tony Alva Este Jay Adams Luego nuestros Setenteros Ajá Todos ellos Fueron los que Iniciaron todo Y entonces De ahí se fue Expandiendo Expandiendo Ramas Y ahorita Es un árbol Muy frondoso O sea Es como yo Lo veo Tal vez Maravilloso Mi proyecto ¿Verdad? Pero es Es la La idea Que yo tengo Muchas gracias Mi querido Alexo Gracias de verdad Por tu presencia Tan hermosa En este Programa Aquí En Skater Day De verdad De verdad Muchas gracias Esperemos Tenerte pronto De nuevo Por acá Esta oportunidad Para más anécdotas Y cosas chistosas Que pasaron Vamos a seguir Fotorreando Estoy seguro Que sí Muchas gracias Hermanito Muchísimas gracias Por tu tiempo Por estar aquí Con nosotros Contándonos Esta parte Importante De la historia Por ejemplo Hay un radio Escucha Que nos dice Yo no entiendo Nada Pero está bien chido Escuchar las anécdotas Me pasa exactamente Lo mismo Porque pues Ustedes están hablando Los 80 Pues yo apenas nací En el 81 Y no soy de aquí Pues de aquí de México Entonces los escucho Y digo bueno Me empiezo a imaginar Toda la historia Pero sobre todo Rescato este último comentario Que haces De la importancia De uno reconocer Quienes han estado Antes de nosotros Y quienes son los que nos han dado Como esa inclusión A todo este medio Por ejemplo A toda esta comunidad De pues del skate Y de seguir patinando A través de los años Y pues la importancia De las historias De las anécdotas De pues el recordar ¿No? Muchas gracias Sí Alexo Nos estamos despidiendo ¿Cuál es? Claro Está final Muchas gracias Gracias Alexo Muchas gracias Nos despedimos con la canción Too Young to Die De Agent Orange Aquí en Skater Die Próximo martes Adiós No me sigan Adiós Ay este Quiero Ver este Con qué nos Somos A veces hay grupos Que nos identificamos Con algo ¿Verdad? Y en esta ocasión Lo que nos identifica Es una patineta Y cuatro llantas Que podemos rodar Y Somos un grupo Somos unidos Yo Me desconecté Mucho tiempo Pero volví a A establecer Este comunicación Por medio De Museo del Skate Y he conectado A mucha gente De antes Que patinábamos Y ahorita Este El gran salvador Este Ay ya se va a ir Está Está Perdón Leo Perdón Está este Padeciendo Estaba escuchando El invitado Lo Lo Este Perdón Lo respaldáramos Moral o Económicamente Ok Ok Por lo Lo mínimo Que sea Todo suma Todo suma Por poquito Que sea Todo suma Y Apoyarnos Entre todos Pues queda Registrado El mensaje En el video Que es el que Vamos a compartir Así es que Ahí está Por favor Salvador Preciado El apoyo Totalmente Para nuestro Carnal Que está pasando Por un momento De salud Estamos seguros De que lo va a librar La está librando Yo lo he visto Está Fortaleciéndose Además Le mandamos Mucha Mucha Muy buena Energía Para que siga La recuperación Y pues Este Eso El Chava Es una guía Para muchos Porque Lo vemos Patinando Lo vemos Esquiando Y a la edad Que tiene Es perfectamente Posible Entonces es una guía Para todos nosotros Una motivación Para poderlo ver Entonces por favor Apóyenlo Salvador Salvador Preciado En Facebook Y el Sobarín También están Compartiendo datos Para poder Depositarle una lana Lo que sea posible Por poco que sea Todo suma Todo suma Así es hermanito Entonces Pues muchas gracias Gracias Alexo Por esta oportunidad De conectar Con tu corazón Y tu historia Gracias Muchas gracias A ustedes Y les agradezco Por estos espacios Que se están formando Skate.org Por DAE Página de Museo del Skate Y La idea es Es reconectar Ese rompecabezas Que somos Sí 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 Esa es la Gracias Gracias Un abrazo Y mucho gusto Para todos Un abrazo Carnalito Cuídate Skate Skate forever Eso